Y puedo generar las cuotas de socios desde acá. Yo aquí las genero, pero de a uno. Yo puedo generarlas en forma individual y les voy a dar la cuota que ya está asignada. ¿Cómo lo asignan? Yo no sé. Esa parte yo no la sé. Esa es la que la hacía el programado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, debería ser en esta parte. Eso es el valor que ya está indicado. Eso lo generó el programador. El programador. Entonces, yo voy y puedo hacerlo de nuevo. Y lo puedo hacer desde marzo, que ahí está la fecha, hasta diciembre. Porque el programa ya está creado para hacerlo hasta diciembre. Yo puedo dar el inicio de una cuota, pero el término está hecho. Ya. Ya. Habla nomás fuerte nomás para que... Eso lo puedo hacer desde acá. Ya. Puedo crear la cuota del parámetro de seguro. Yo también puedo ingresar el valor que yo quiera. Ya. Y desde el mes que yo quiera. Y siempre también va a ser el final, hasta la fecha que le dio el programador, que es diciembre. Ya. Yo acá, por ejemplo, le puedo dar el valor de 5.000 pesos. Ya. Ahora no nos sirve, porque no tenemos. Ya. Entonces, ese campo quedaría liberado. Ya. No así la utilería. Ya. Ya. Yo puedo dar utilería. Por ejemplo, a este señor. Lo modifico. Y le digo que la utilería es... Ahora yo la quiero de 5.000 pesos. Grabo. Y voy a ver si el cambio quedó hecho directamente a la cuenta de la cartola. Lo busco. Y ahí está. Ya. Eso es lo que yo hice ahora. Ya. Y lo puedo crear en forma individual. Ahora, si yo quiero hacer una corrección directamente a la cuenta corriente, yo voy a la cuenta. Voy al mes que yo quiero hacer la corrección y lo corrijo encima de esto. Lo mismo. Y puedo corregir las veces que yo quiera todo. Grabo. Ingreso de nuevo. Y voy si la corrección está creada. Esa también es una forma. Yo puedo ir directamente a la cuenta a hacer correcciones. Ya. O puedo ir directamente a la cuenta y le inserto algo. Ya. Por ejemplo, yo le puedo insertar una deuda. Ya. Ya. Que esto se da generalmente cuando lo expulsan. La expulsión, no firmar el planilla o el uniforme desigual. Eso equivale a una multa y se va directamente a la cartola. Yo le puedo poner multa. Expulsión. Yo acá voy a repetir el mes. Y el monto. Grabo. Y obviamente voy a corroborar que esté la multa. Ahí está. Ya. Voy a parar un poquito.